Encontramos con Antonella Felicevic y Guillermo Carranza de De Colores. Bueno chicos, acaban de bajar del escenario. Guille, desde hace muchos años, aquí acompañando El Sabore y Saberes. Sí, hola Alfredo, gracias por el espacio, obviamente. Sí, desde los principios, desde el primero tenemos la suerte de estar, tanto vos también con las ediciones en los programas, como nosotros tocando. Bueno, este es un año más, en esta ocasión compartiendo con Anto en voz, con una línea de músicos impresionantes también. Y bueno, la vertiginosidad que genera este festival y toda la movida que se genera. Estamos eternamente agradecidos de tener el espacio, obviamente, y creemos que todo puede mejorar también, obviamente. Antonella, bueno, una voz muy dulce y se nota que es tu pasión cantar, ¿es así? Sí, por supuesto, me apasiona cantar ampliamente, muy contenta y muy agradecida de hoy poder haber estado acompañando De Colores con mi voz. Y muy lindo poder disfrutar y participar del festival, la verdad que es la primera vez para mí de estar acá y me encanta, muy agradecida. ¿Cómo es eso de cantar con músicos de tanta experiencia como los que tuviste hoy sobre el escenario? Fascinante, podés fluir tranquilamente, así que muy contenta y agradecida también. Y el estilo este de música, que es realmente hermoso y que transmite muchísimo, es lo que vos también habitualmente, digamos, se vas adelante. Sí, la verdad es que hoy en día creo que no podemos hablar de géneros musicales en sí, sino que todo se ha logrado hacer una gran fusión. Por eso nosotros hacemos un rock folk, porque traemos canciones de folklore, y las reversionamos más hacia el rock, y canciones más de rock, le ponemos aire de chacarera, aire de samba, y eso es lo que tiene de bueno y de importante la música actual, que podemos fusionarla, crear nuevas cosas. ¿Cómo se ve la gente desde arriba del escenario, toda esa cantidad inmensa de gente que ha colmado el salón? Hermoso, hermosa la gente ahí disfrutando, muy lindo. Guillermo, como siempre, de colores no es un grupo musical, sino que es toda una diversidad cultural que abarca más allá y que abarca también muchos ritmos y muchas orientaciones, y en el trabajo constante desde hace muchísimos años. Sí, sí, hemos tenido la, decirlo humildemente, la apertura de compartir con diferentes muestras, no solo escénicas, sino artísticas. Entonces, entre comillas, yo lo he denominado hace un tiempo de colores como un espacio abierto, cultural. No es un espacio físico abierto, pero sí es un espacio donde podemos compartir diferentes muestras y expresiones artísticas. Entonces, dentro de ese contexto, juegan los estilos musicales, juegan las versiones que creamos, lo que proponemos en las canciones. Hemos compartido escenas con otros rubros artísticos y está buenísimo esa amplitud y esa apertura, ¿no? Es generosa compartir justamente arte. Claro, y siempre aquí en el Sabores Saberes compartiendo con una diversidad también de artistas locales y eso es lo importante, que tienen la oportunidad del escenario de una viviera muy grande en el hecho de que lo pueden ver desde distintas partes del mundo, incluso con las transmisiones en vivo y la gran cantidad de miles de personas que vienen aquí. Sí, está cada año más inmenso el festival, el circulante de la gente es impresionante, las carpas llenas, todos los espacios llenos, está colmado, estamos chochísimos de pertenecer, de estar, de tener nuestro espacio, de que tienen ustedes también transmitiendo todo esto justamente al mundo, a la televisión cerrada de acá y de ya próximamente la ciudad de Higueras y, como te decías, la palabra compartir es ver esto, que es una inmensidad a nivel gente, a nivel no solo propuestas artísticas, sino también compartir justamente con otras bandas locales desde hace ya tiempo también compartir el escenario, es importantísimo. Y toda la gente que está trabajando para que esto sea realidad, es importantísimo e inmenso también. Bueno, felicitaciones chicos porque sonaron muy bien y estuvo muy bueno el show que brindaron. Bueno, muchas gracias. Gracias. De colores.